Hola, ¿qué tal queridos televidentes? Mi nombre es Manuel Navarro y como siempre ustedes saben que estoy buscando los mejores lugares para que usted economice dinero llevando los mejores electrodomésticos a su hogar. En esta ocasión me encuentro al noroccidente de la capital de la república y estoy hablando precisamente de Sao Suba. Cuando ustedes vengan a este punto, ustedes van a preguntar por Cindy. Ella es la persona encargada de brindarles la mejor información y les dirá exactamente qué es lo que ustedes necesitan en su hogar. Cindy, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de esta invitación y ahora en esta ocasión quiero contarles que tenemos una protagonista y es la nevera, aquella que se encarga de conservar nuestros alimentos. Ahora, cuando ustedes quieran llevarse una nevera, mi consejo, el mío, es que tenga mucho estilo y en esta ocasión tenemos esta nevera de color negro, rojo y gris. Usted la puede utilizar como quiera, puede, no sé, de qué color combinarla con los muebles, con las cortinas, yo no sé, ustedes saben más de eso que yo, pero si hablamos específicamente de la parte técnica que es la que más nos interesa, ¿qué podemos decir, Cindy? Bueno, esta nevera cuenta con tres años de garantía en el compresor, uno en los demás componentes, maneja el toque de descongelamiento, ella misma hace el proceso de descongelamiento, posee bandejas en cristal templado, un cajón de frutas y verduras y un congelador bastante amplio pues para colocar sus pollos, su carne, su pescado. Así es, como dice, transparencia, congelados a la vista. A mí lo que más me gusta es que a pesar de que genera, ¿cómo es que llama? De que genera escarcha, ¿sí? Simplemente usando este botón, ustedes ya tienen la posibilidad de olvidarse de la escarcha porque automáticamente, o sí, eso es automático, ¿no? Se va a deshacer de todo el residuo que genera esta nevera. Otra de las cosas que tenemos es que tiene una capacidad de 246, tanto en gris, en rojo o en negro, pero si adicionalmente a ustedes les parece que de pronto 246 litros es demasiado, tranquilos, porque tenemos una de 187 litros, que es mucho más pequeña y yo sé que van a haber muchas personas que dirán, esa es la nevera que yo necesito. Algo que tenemos que decir y es que cada uno de estos electrodomésticos de estas neveras, su consumo es tipo A, es la menor en el mercado. Usted la puede comparar con las demás y las otras marcas y déjeme decirle que esta es la de menor consumo, pero usted dirá, bueno, ¿y qué pasa? Pues se va a ver reflejado en su factura, así de fácil, en la factura de energía. Cindy, la invitación a todos nuestros televidentes para que vengan a este punto. Bueno, la invitación es para que vengan a nuestro punto Sao Suba, para que consigan los mejores electrodomésticos, neveras, estufas, lavadoras y sobre todo el envío gratis. Envío gratis. Ahora, yo les voy a dar algo así como un manutip, déjémoslo así. Si ustedes vienen aquí a Superalmacenes Olímpica los fines de semana, es muy seguro, es muy probable que tenga descuentos del 20, del 30, yo no sé, esto es un secreto entre usted y yo. Cindy, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Manuel, bienvenido. A ti muchísimas gracias. Recuerde, soy Manuel Navarro y ABA es tradición, innovación y confianza.